Amigas vandálicas, buenos días amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Nuevamente aquí en este programa, Cuarto Poder desde el Exterior, como todos los viernes, un programa en honor a Miguel Mora, a Lucía Pineduado, a todo el periodismo independiente, ¿verdad?, por el que está luchando contra una dictadura criminal, una dictadura que ha mandado a matar a su pueblo, que ha destruido toda institucionalidad, todo Estado de Derecho, que ha destruido familias, que ha destruido nuevamente la economía por este país, por más nuevamente atrasado, con una cantidad de secuestrados políticos, desaparecidos, exiliados, pero como dice nuestro buen amigo Luis Galeano, siempre firmes y dignos, luchando desde todos lados. Así que este programa, en honor a Miguel, como siempre está con nosotros nuestro buen amigo Aníbal Toruño, dueño de Radio Darío, víctima de la represión, de ataques, dos veces ha sido quemada su radio por el único pecado de transmitir la verdad, de darle a conocer al pueblo de Nicaragua lo que está pasando en León, en Occidente y en todo el país. Ese fue el gran crimen que cometió Radio Darío, por lo cual fueron destruidas un par de ocasiones, pero que se mantiene, a pesar de las condiciones adversas, se mantiene transmitiendo, se mantiene mandando el mensaje con las uñas, como sea, usando esa gran imaginación que ha caracterizado al pueblo de Nicaragua, esa gran valentía, ese gran compromiso que nos tiene donde tenemos, donde estamos, ganándole a esta dictadura, arrinconada, sola, sola con las armas, con los paramilitares y con una policía mercenaria. Es lo único que le tiene a Ortega. Y como siempre, mi buen amigo y hermano, Luis Galeano, director del programa Café con Voz, joven, luchador, ya con una gran trayectoria y una gran fama, ¿verdad? La cuyunda de Ortega, la cuyunda de Ortega, hombre que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de todos los nicaragüenses de todas partes del mundo, por su compromiso, por ser directo, claro, en su punto de vista, donde no hay titubeo. Así que, esperamos, nuevamente el día de hoy, vamos a estar tocando el tema que está de última hora, que es la iniciativa de ley que está discutiendose en la Asamblea Nacional y que probablemente va a ser aprobada el día de mañana, una iniciativa de ley para hacer una amnistía. En los últimos, hemos estado trabajando toda la tarde, nosotros tres, consultándole a expertos dentro de aquí y fuera, de aquí en Nicaragua y en otros lugares, para poder hacer un desglose de lo que va a ser esta ley. Y el día de hoy, en la primera parte del programa, vamos a poder con ustedes hacerle un desglose de lo que esta ley, lo que significa las posibles trampas que puede haber en esta ley si queda aprobada de esta manera, porque acordamos que esta es la iniciativa de ley que va a ser discutida y aprobada el día de mañana en la Asamblea Nacional. Así que, don Aníbal, comenzamos con los comentarios iniciales, don Aníbal y Luis. Muchas gracias de nuevo, un gusto, un saludo a todo el pueblo heroico de Nicaragua. Desde luego, recordando a nuestro querido hermano Miguel, Lucía, a todos los que aún están presos, secuestrados en las cárceles por el régimen asesino de Daniel Ortega. Estamos aquí de nuevo, haciendo uso del poder de la palabra, del poder de la expresión y de de nuevo, aportando a esta lucha permanente de poder seguir en la búsqueda de la verdad, de la democracia y, por supuesto, que Daniel Ortega deje el poder en Nicaragua y que nos podamos permitir una oportunidad de podernos reinventar como país y como nación. Vemos, y desde luego hemos estado desde hace unas dos horas y media hablando del proyecto de ley que está sometido a la Asamblea y de las probables trampas que eso implica y que hoy venimos precisamente a conversar y advertir de esas circunstancias y limitaciones e interpretaciones que pueda tener la ley. Así que, de nuevo, un gran abrazo a todos, fraterno, fuerte, decidido, con pasión, con decisión, para seguir luchando por nuestra querida nación. Lo Luis. Gracias, Jaime. Bienvenido. El viernes pasado tú nos perdiste. Tuve problemas de salud, pero gracias a Dios. Y ya la gente estaba medio inquieta que no estaba por aquí, pero... Pero fue tremendo programa. Sí, sí. Estuvo Álvaro Navarro y Tiffany, que son tremendos panelistas, una discusión... Yo tengo excusa de salud. No, y ahí se dio su espacio. Hombre, es que porque no estábamos ahí en el programa, ¿para qué? O sea, no me sentí motivado. Bien, gracias Jaime, gracias Don Aníbal, amigos que nos están siguiendo siempre a través de las redes y las plataformas de Voces en Libertad, de Jaime Arellano de la Nación, Café con Voz, Radio Darío. Gracias por esta sintonía y por preguntarnos qué pasó con el programa. Ya cuando estamos tarde la gente comienza a preguntar qué pasó con Cuarto Poder. Así que gracias por estar siempre en sintonía de este esfuerzo que hacemos desde el exterior en honor a nuestro amigo, a nuestro colega, aquí, Miguel Mora. Miguel Mora y Lucía Pineda, a propósito de eso y para después entrar en el tema que habías anunciado de la primera parte, Jaime, la próxima semana la Sociedad Interamericana de Prensa va a enviar a una misión a Nicaragua para tratar de ver a Miguel y a Lucía. Leía en un comunicado que la CIP emitió el jueves que van a pedir permiso, hoy le han pedido un permiso al señor Moncada para ver si les pueden permitir entrar a ver a Miguel y a Lucía, hablar con ellos, ver cuál es su estado de salud, constatar la situación que están atravesando, en los calabozos de la dictadura, yo dudo mucho que lo dejen entrar porque es abrir las puertas y ver cómo es el grado de, el poco, el humanismo, cómo se ha degradado en la dictadura a un punto de que no tiene respeto por nada. Y por tanto, pues me parece que el esfuerzo es bueno, pero que espero muy pocos resultados. También van a tratar de ver a Marlon Powell, que es un periodista de Masaya, Masaya es Marlon Powell, ¿verdad? Sí, que tiene un programa, tenía un programa que se llama El Dedo en la Llaga. Entonces llega la CIP, los directivos de la CIP van a llegar a Nicaragua para ver de qué manera se encuentran con nuestros colegas periodistas y además de eso pedir una reunión con diferentes sectores, tanto de los medios de comunicación, de la sociedad civil, la alianza cívica y con gente de los representantes de la dictadura en la mesa de negociación para ver cómo se restituyen los medios de comunicación al aire. Yo tengo, como te digo, mis reservas sobre eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa misión de la CIP a Nicaragua la próxima semana. Antes de entrar, ¿verdad?, para que realicemos la ley, con la iniciativa de ley, hay que condenar nuevamente la actitud maquiavélica, la hazaña con que está actuando el gobierno contra los presos políticos, contra los secuestrados políticos. Decía Verónica, porque estaba programada hace unos días, hace dos días, si no me equivoco, un juicio, y supuestamente lo hicieron llegar a la familia, hicieron llegar a todo el mundo, para después proponerlo para el 24 de junio. Y decía la Verónica que no entendía qué es lo que estaban hablando, porque por un lado hablaban de que iban a soltar a todos los presos políticos, y todos se iban a soltar a los presos políticos, ¿para qué estar reprogramando una audiencia para el 24 de junio? Pero además la guerra psicológica, pues la tortura psicológica, de que decían varios, decían que les avisan, vea, hoy van a salir todos, hoy se caigan en libertad todos, y de repente todos los presos se empiezan a alistar, a bañar, a cambiarse con alegría, lo sacan al patio, lo tienen dos, tres horas en el sol, pero no importa porque todo el mundo cree para después decirle no, falsa alarma. Aparte ya no digamos la guerra, la tortura física, sino la tortura psicológica, y lo que sucedió también hace tres días, de que ya para colmo la maldad, la desesperación de este gobierno, de tratar de asesinar. ¿De este gobierno? De esa dictadura. De tratar de matar a prensos políticos, y después disfrazarlos con suicidio, como que se trataron de suicidar, pues ya, eso es parte de la desesperación que tiene este gobierno, porque no puede doblegarlo, no puede doblegarlo. Estábamos comentando, antes de entrar al programa, y vamos a comentar lo que ustedes han visto, porque esto nos debe servir de incentivo, y debe servirnos de orgullo. ¿De recarga? De recarga, porque veníamos analizando ya, ahí hay presos que tienen 10 meses de estar presos, 11 meses de estar presos, con condiciones inhumanas, con tortura y todo lo demás. Y el pasado han caído presos miles, ¿verdad? Que pues salen libres, que pues lo sueltan, etc. Pero miles, y no ha habido un solo preso político, un solo secuestrado político que se haya doblegado. Uno, uno, que ha salido diciendo, ve, es verdad, yo quería hacer un golpe de Estado, es verdad, yo estaba promoviendo terrorismo, es verdad, yo estaba haciendo vandalismo. Uno, uno, no ha podido doblegar a uno. Es uno solo. Es increíble, pues, o sea, la calidad de valor, de heroísmo, que ha demostrado todos estos presos políticos, es histórico. Yo puedo, pues estoy seguro que voy a poder, voy a empezar a leer y a estudiar todas las demás revoluciones y guerras, y nunca vas a encontrar, en el caso de Nicaragua, que un solo, un solo político, un solo preso político, secuestrado político, que haya doblegado, que se haya doblegado, que se haya convertido en un boitano 2. No hay. Más bien sale diciendo, con entusiasmo, vamos a seguir, la lucha continúa, manténgase firme, los mensajes que saben dicen, no importa, nosotros aguantamos lo que hay que aguantar, ustedes continúen adelante. Así es. Es increíble, y al ver, al ver eso. Eso te ahueva, te ahueva. Pero también te... O sea, si vos sos el verdugo, y miras que no doblaba a nadie, te ahueva. Te frustras, por eso que todos son estos actos de frustraciones, y estas chuchadas. Hoy decían, en Managua, hoy andaba un despliegue militar, que había en Managua, no sé si en los demás municipios, pero en Managua supimos que había un despliegue militar enorme. ¿Por qué? Porque supuestamente iba a haber una marcha, de esas marchas, de esas marchas, de esas... Y entonces salieron todos los zopilotes a verlo, y volvieron a quedarse con la gana. ¿Verdad? Se quedaron enchilados. Entonces, por eso seguimos volviendo locos. Pero entremos ahí ahora, a este tema, porque también vamos a tocar, el tema más adelante, de qué acciones es la que va a hacer, de lo que vamos a tener, qué opciones tiene el pueblo, qué opciones tiene la alianza cívica, ¿Verdad? Para después de que suceda lo que no queremos que suceda, que es que nos suelten a los precios políticos, y que no llegue la fecha a tope del 18 de junio, y que no cumplan con los acuerdos. Una ley, una iniciativa de ley, de lo que fue en la Asamblea Nacional, que es mi primera reacción, después de hablar a Nicaragua, fue de entusiasmo, y volví a caer a la trampa, volví a caer a la trampa, y ahí ya se está burlando nuevamente. ¿Verdad? Y cuando vine aquí a la reunión, aquí es cuarto poder, el equipo cuarto poder, dije yo, bueno señores, este es mi último cuarto poder en el exterior, el próximo cuarto poder lo hago desde Nicaragua. Así que reservabas el vuelo. Ya, ya está, ya está, ya está. Sentí que no tengo comprado, no tengo la reservación. Pero está, mi preocupación era si iba a conseguir cupo, no iba a conseguir cupo para irme de regreso. Pero después de que, nos sentamos a trabajar para ver y desglosar, que conste, que Luis, desde el principio dijo, esto me huele feo, es que esto no va, esto no va, esto no va. Tuvimos un cuarto poder, off the record, bastante caliente. Bastante caliente. El premio. Bastante caliente, que hasta Huito quería agarrar las cámaras. Huito casi se va a meter allá, al cuarto adjunto. Para firmar de la oficina lo que... Al estudio 2. Al estudio 2, para firmar lo que es la discusión que estábamos teniendo. Así que Luis, si querés comencemos con vos, el análisis que nos hicieron. Con la coyunda. Con la coyunda. Sí, mira, yo, la verdad es que, habíamos hablado en semanas anteriores, de que venía esta iniciativa de ley de amnistía. Cuando se aprobó la famosa ley de atención integral, comenzaron a burlarse en las redes, los simpatizantes de la dictadura, dijeron, ve, ¿cuál es la amnistía? Eso lo invento, son. Aquí no hay ninguna amnistía. Aquí lo que andan buscando amnistía son los terroristas y bla, 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 bla. Lo único que hicieron fue disimular un poco, pero ya Ortega, esta tarde, se ha descarado, ¿verdad? Se ha quitado completamente la máscara y ha presentado por medio de sus títeres en la Asamblea Nacional esta iniciativa de ley de tres artículos, tres artículos nada más. Hay un montón de artículos en los considerando y en los motivos y demás, pero la ley son tres artículos y me permito leerlo para que después entremos en materia de cada uno de ellos. Después de hacer las preliminares y la presentación, dice el artículo uno, concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acabecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos, iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencia al momento de entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, las personas que se encuentren privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la presente ley deberán obtener su libertad inmediata. Por disposición de esta ley, las autoridades competentes cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por la amnistía. Artículo 2. La presente ley de amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con estos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en Nicaragua. Se exceptúan aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es parte. Artículo 3. No repetición. Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la renovación, la revocación del beneficio establecido por esta ley. Artículo 4. La presente ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en la gaceta. Claro, cuando uno lee esto, lo lee rápido, que fue mi entusiasmo, yo con el primer artículo ahí nomás caí. Casi llamar al inerio. Ya ni siquiera quería ver los demáticos y con este me voy y con este me cubren. ¿Verdad? Pero a dónde viene la trampa. Don Aníbal, si quiere profundizar. Bueno, gracias Jaime. Básicamente, en la conversación que teníamos en el estudio 2 y vamos a darle el crédito a Luis que básicamente comenzó a cuestionar porque en principio luego hicimos consultas con expertos de la interpretación de eso y definitivamente vimos que en el artículo 2 y en el artículo 3 las trampas están ahí. Uno cuando habla de que aplica a todos excepto por todos aquellos que están incluidos en delitos como terrorismo de los cuales Nicaragua es observador en los tratados internacionales. Y vos estás hablando que la gran mayoría incluyendo ustedes están incluidos dentro de la categoría de terroristas, golpistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si lo lees bajo esa perspectiva, la gran mayoría, Medardo, Miguel, Lucía, ustedes que están amenazados y tienen órdenes de capturas en función de acusaciones en ese tipo, no estarían alcanzados por la ley. Y lo tercero es que la no repetición que es básicamente la renuncia de todos los nicaragüenses a los derechos constitucionales, a la protesta, a salir y protestar o hablar en contra del régimen y de la dictadura. Básicamente, los nicaragüenses con esa ley o autoamnistía estaríamos enfrentándonos a, diría, una de las estrategias más dañinas del dictador Daniel Ortega, porque precisamente es una burla inmensa a todos los nicaragüenses, porque básicamente si vos lees la ley que nos explicaban en Estudio 2, te das cuenta que existe la trampa en el artículo 2 con respecto a la excepción de las acusaciones a las que están sometidos la mayoría de los que están secuestrados y 3, básicamente renuncias a todos los derechos constitucionales que en Nicaragua tenemos. Permíteme, déjame solamente para tratar de ponerlo en más perspectiva. Punto por punto, el artículo 1 de la ley es una autoamnistía. Exactamente. Eso se... En primer lugar, se cura que salúe yo. Exactamente, porque dice, poneme el artículo... Winston, tratemos de poner en pantalla el artículo 1 de la ley si quieres pasar las diferentes... No, 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 esta no. Es otra imagen. Te la voy a mandar ahorita para que la tengas y sea mucho más fácil localizarla, porque el artículo 1 definitivamente lo que significa es una autoamnistía. Te la estoy enviando ahorita, para que la bajes de ahí y después te paso la siguiente página para que la gente vea cómo hay trampas. No, 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 a ver, ahí lo tenés ahorita, te mandé dos páginas ahorita, que son las dos páginas que encierran los tres artículos de la ley. El artículo 1 es una autoamnistía, o sea, Ortega decide en nombre de perdonar a los otros, él se perdona a sí mismo, perdona a los paramilitares y demás. Aquí está, vea si está lo que dice. Concéase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos agradecidos en el territorio nacional a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Pero además, mira lo que dice, la amnistía se extiende a la persona que no ha sido investigada. Es decir, los paramilitares. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando todos sabíamos o esperábamos que aquí se formara una comisión de la verdad para investigar a todos los actos de violencia y crímenes cometidos por los paramilitares. Así es. Y porque la policía no ha investigado a nadie. Y entonces aquí ellos se curan esa luz que dicen hasta lo que no ha sido investigado. Es decir, es una autoamnistía total. Que es realmente el fin de esto. O sea, el fin de esta propuesta de ley que va a ser aprobada por los títeres de la dictadura mañana en la asamblea. Esto es, lo que busca en el fin son dos cosas. Uno, la amnistía de sus paramilitares y la de él mismo. Porque el que manda matar a los nicaragüenses que se rebelan es Ortega y su esposa Murillo. O sea, ese es uno. Huito, por el artículo 2. Y lo otro, para terminar con el artículo 1, y lo otro es que al presentarse esto, lógicamente, y vos lees que todas las personas van a ser liberadas. Así es, por decir, todos nosotros. Entonces, hombre, inmediatamente que vos pensás en Miguel, pensás en la Lucía, pensás en Medardo, pensás en Irlanda, pensás en... Pensás en todo. En cada uno de los que están ahí todavía. Entonces, ¿cuál es la intención de Ortega y de Murillo con esta ley? Primero autoamnistiarse y después vendernos el caramelo envenenado porque al reconocer o al aceptar la amnistía se reconoce de una manera implícita que vos cometiste un delito cuando no has cometido ninguno. Entonces, en el primer artículo está la autoamnistía para Ortega para Murillo para Paco Díaz y para cada uno para Fidel Domínguez para Filiberto Rodríguez para cada uno de los que anduvieron masacrando a la gente en la calle. Y, además de eso, te da la impresión de que el magnánimo el gran el gran emperador ¿verdad? Revestido por toda la ley perdona a los otros y entonces los otros deben de decirle señor gracias por perdonarnos gracias por perdonarnos que era la discusión que te llamó al principio que decía uno esto es lo que está haciendo era ok, llenarnos de lobo a todo el mundo ellos están llenos de sangre donde están llenando nosotros entonces si querés la libertad tenés que suistir que vos fuiste que vos te llenaste de sangre sin reconocer nunca sin reconocer que cometiste vos delito vos como Ortega vos como Estado pero eso es entonces decía uno bueno si ese es el precio que hay que pagar por la libertad de los precios políticos pues ni vos pues llenémonos de lodo que nos llenen de lodo el problema es cuando llegamos al artículo 2 aquí está el artículo 2 que vamos a pedirlo nuevamente ahí está ahí está lo vamos a poner dice la presente ley de anistía cubre todos los delitos políticos en primer lugar en Nicaragua no existe delito político y los delitos comunes con nexos con estos son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en poner la siguiente página Winton la que sigue no, esta la mandé la tenés ahí en Nicaragua a excepción dice a excepción de los que están en los tratados internacionales hay más en la siguiente página Winton vigente en Nicaragua dice y en los siguientes en ahí la tenés ¿verdad? ya vamos a ponerla en pantalla para que en Nicaragua se exceptúan aquellos regulados en tratados ¿podemos lo padecerca? sí, se exceptúan aquellos regulados en tratados internacionales allá arriba Winton arriba sí ¿verdad? que ahí donde está la trampa ¿qué es lo que hace eso? la mayoría de todos los que hicimos acusados los que hemos sido acusados los que han sido procesados los que están presos están siendo y los que han sido escarcelados y los que han sido escarcelados han sido causados por promover terrorismo promover golpes de estado por crimen organizado por fomentar el crimen organizado el tráfico de armas entonces ahí va a estar la excusa de este gobierno de decir hombre si yo lo quiero dejar libre pero yo no puedo violar yo no puedo violar los tratados internacionales que dicen que no pueden ser objeto de amnistía terrorismo crimen organizado tráfico y tenencia de armas y narcotráfico así es entonces ahí con la primera parte nos llena de lodo a todo el mundo pero esa es la auto auditiva que eso da y en el segundo artículo ellos vienen y se salvan y ahí lo más probable es bueno Luis y yo ahí no nos cubren ni a la Lucía ni a Miguel ni a Medardo ni a Jackson ni a la gran mayoría de que han sido porque todos en un momento dado siempre nos ponen la colita de terrorismo entonces ahora la remata pero miren cómo son de maquiavélico de maldito es la palabra por el artículo 3 en la misma que estaba el artículo 2 dice el artículo 3 no repetición en primer lugar eso no existe pues dice la persona beneficiada por la presente ley debe de obtenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados la pues cómo se dice la no repetición la inobservancia el principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley entonces qué es lo que significa eso que nos están obligando a que nosotros aceptemos que no tenemos derecho a marchar que aceptemos que no tenemos derecho a protestar que aceptemos que no tenemos derecho a andar con la bandera azul y blanco porque la mayoría de los que cayeron presos es porque andaban en calle protestando libremente cívicamente con la bandera azul y blanco y te acusaron de terrorista es una amenaza es una amenaza te voy a dejar libre pero con una libertad condicional es como una libertad condicional porque si volvés a andar en la marcha si volvés a protestar si volvés a andar con la bandera azul y blanco te vuelvo a acusar y vas preso o sea como está ahí es una farsa más un engaño más de la dictadura Ortega para tratar de curarse esa lua decirle a los suyos ya te protegí no te preocupes pero a los otros a los otros huevo sigue preso bueno Ortega confirma que es el asesino criminal de todos los nicaragüenses de más 500 y Perú en este momento asume la responsabilidad de haber matado a más de 500 personas asume la responsabilidad de tener a más de 500 rehenes políticos en las cárceles pero no solamente eso si no se quiere curar en salud y quiere resolver y solventar la enorme responsabilidad que tiene a nivel nacional e internacional porque yo diría que cuando él habla que se exceptúan crímenes regulados por tratados internacionales en ese sentido cabe resaltar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que en Nicaragua hubieron crímenes de lesa humanidad por supuesto que incluye el hecho de que dentro de esos tratados se habla de terrorismo narcotráfico crimen organizado etcétera etcétera y por lo tanto ponen entre dicho que personas como Miguel como Lucía como Mediardo como Irlanda como ustedes puedan ser finalmente liberados ni siquiera absueldo porque no han sido nunca ni criminales ni terroristas sin embargo él le puso el sello en ese sentido lo otro es que presenta dos realidades la realidad del régimen que perdona que se autoamnistía que hace ajustes etcétera etcétera sin embargo hoy veíamos como militarizaba Managua hoy veíamos como seguía cerrando farmacias y negocios que se sumaron al paro nacional veíamos como Daniel Ortega seguía capturando a jóvenes a personas que por la simple razón de protestar están de nuevo en las cárceles María Gabriela Castillo ha sido Plaza España hoy pues por mencionar el nombre de hoy una joven que fue secuestrada en los alrededores de Plaza España por lo tanto no es congruente el bla bla y la payasada del dictador Daniel Ortega con lo que nos está pasando todos los días yo reto al gobierno de Daniel Ortega que asuma su responsabilidad histórica y que todos los presos políticos queden liberados por sobre cualquier ley de amnistía porque no les toca les toca a ellos y quienes no deben de repetir es el Estado quien no debe repetir es Daniel Ortega sus asesinatos y la destrucción de una democracia que nosotros veníamos construyendo esa es la responsabilidad que tiene de asumir y Daniel Ortega sabe perfectamente que al final del camino y de la historia no necesariamente que sea mañana o pasado mañana la historia lo va a juzgar y lo va a llevar finalmente a pagar todo lo que han hecho yo confío plenamente quiero creer Luis Jaime que existiera una posibilidad de equivocarnos en el análisis de las trampas en el número 2 y en el número 3 no pero déjenme por favor este es un tema de que quiero confiar y eso es un tema que creo que si es importante confiar de quien de dar el beneficio de la duda al análisis por supuesto es que no tiene no está implicando que yo esté creyendo en Daniel Ortega y no confundamos eso porque yo no creo en Daniel Ortega pero yo quiero y debo de creer en la posibilidad de ver libre a todos los que están presos en las cárceles de Nicaragua por supuesto que si mira nosotros en primer lugar los tres participamos en esta mesa de trabajo y no fue solo con una persona fue con varias personas que nos consultamos y con varias personas que tienen experiencia y no necesaria al mismo tiempo la consultamos y a la hora que dieron sin haberse hablado prácticamente coincidieron hasta exactamente en los artículos y en la lógica de esos artículos o sea esta no es una interpretación caprichosa la que nosotros estamos haciendo esta es una interpretación basada en un análisis con expertos constitucionales expertos penalistas verdad que saben muy bien exactamente cómo trabaja el sistema de leyes de Nicaragua de justicia de Nicaragua saben las penalidades que hay y cuáles penalidades no hay en Nicaragua entonces esto es lo que está ahora cuál puede ser la jugada de Ortega a lo mejor antes del 18 va a dejar salir a uno cuarto a escarcelar a escarcelar porque quiero a eso iba yo Jaime perdóname que te roba la palabra en este momento los últimos comunicados de la dictadura que dicen lo mismo todos los días el párrafo que es el primero de los puntos que dicen ellos que están cumpliendo es que antes del 18 de junio van a ser escarcelados los que están todavía en los calabozos y hago énfasis en esto porque ha roto esa esa afirmación de todos los días en ese comunicado ha roto de hecho el acuerdo el acuerdo que había firmado con la alianza cívica con el nuncio Somertag como testigo con Rosadilla como testigo de liberar liberar a todos en un plazo de 90 días ya hablar de escarcelación es romper de hecho con ese con ese acuerdo y por tanto pone en entredicho todo lo que Ortega había firmado hasta ese momento pero la iniciativa de ley la iniciativa dice libertad y borrar los expedientes y todo lo demás pero la coletilla del artículo 2 relacionado con los tratados internacionales puede hacer puede ser y yo entiendo al maestro Toruño cuando dice quiero creer porque al final hasta que se apruebe la ley es que va a quedar en firme cuál es la disposición o cuál es el espíritu como dicen del legislador pero si se aprueba tal y como está ahí esa coletilla relacionada con los tratados internacionales es la que puede servir para decir no te puedo liberar te puedo excarcelar te puedo dar la condición de casa por cárcel exactamente pero eso a qué somete eso o a qué expone eso a los secuestrados políticos a mantenerse bajo esa condición como rehenes de una dictadura y sobre todo amenazados a que si volvés porque si usted se ha fijado usted se ha fijado amigos que nos están viendo la gente que sale se va a la calle se va a manifestar otra vez por supuesto no duda ni un momento en salir con una bandera azul y blanco y entonces el artículo 3 le está diciendo hey cuidado fíjate que es una estrategia psicológica maquiavélica que a gente de mucha cultura y capacidad nos toma por sorpresa pero no es que no vayamos a deducir exactamente es que es parte de una estrategia psicológica de llevar a un punto máximo de expectativa y luego te hace un ajuste pero Daniel Ortega lo que no está tomando en consideración es la respuesta a esa expectativa que él ha creado porque lo va a dejar a media pero la reacción de la alianza cívica de la oposición a nivel internacional y de la OEA va a ser muchísimo mayor por cuanto él no cumplió las acuerdas que firmó y eso hay que ver Jaime y te la dejo ahí para que vos la sigas que reacción va a tener la comunidad internacional frente a esto que pretende realmente engañarlos embaucarlos y decir que está haciendo cosas para justicia que no va a haber justicia para nadie porque esto más bien entierra la posibilidad de hacer justicia y voy a mencionarlo aquí y me perdonan me perdonan va a enterrar la posibilidad de justicia incluso para el nuevo héroe del frente sandinista Bismar Bismar Martínez será que la esposa de Bismar el hijo de Bismar las hijas de Bismar y la familia de Bismar va a estar de acuerdo con que haya una amnistía para los que mataron a Bismar pregunto porque de Alvarito yo sé que no no quieren yo sé que Miguel Liud con Ángel tampoco pero pregunto por el nuevo héroe fabricado y digo fabricado porque lo han puesto como que como que Bismar es más importante que los 325 326 que hay del otro lado será será que la esposa el hijo y la familia de Bismar va a estar de acuerdo con que perdone Ortega con esta amnistía y sus diputados a los que mataron supuestamente si es que está muerto porque tengo mis dudas todavía a Bismar Martínez fíjate que esta 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 salvaje esta esta iniciativa de ley y ese auto perdón autolistía que se están dando que te dicen casos que aún no han sido investigados por eso o sea lo que no ha ocurrido lo que no ha ocurrido pero no ha sido denunciado lo que no ha ocurrido tampoco o sea no han iniciado una investigación y ya está no puede hacer nada o sea hoy puede salir a matar a cualquiera verdad y no va a ser investigado y está perdonado ese es el salvajismo el cual le está recetando Ortega y se está autoanlistiando por eso él se está curando y saluda a él a toda su mafia verdad y está dejando a los demás ahora ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional? creo que va a reaccionar dependiendo de cómo reaccionemos los nicaragüenses si los nicaragüenses la aceptamos esta anistía pues la comunidad internacional lo que va a hacer es aceptar también la anistía y si no va a dar respeto a él aquí lo que debe haber es un rechazo total por parte de todos los nicaragüenses porque además aquí te obligan primero va a que te llenan de lodo y te dicen que vos te llenaste que vos sos tan culpable tantas agres tienen ellos como las queremos eso es lo que te están diciendo y lo otro que te están diciendo es que tenés que aceptar que andar con tu bandera azul y blanco es un acto terrorista tenés que aceptar que marchar en la protesta cívica es un acto terrorista tenés que aceptar que protestar y cantar el himno de Nicaragua andar con la bandera azul y blanco es un acto terrorista entonces vamos a aceptar nosotros eso los nicaragüenses vamos a aceptar que ya de por sí nos digan que andar con la bandera azul y blanco es un acto terrorista que andar en una protesta es un acto terrorista que andar pintado de azul y blanco es un acto terrorista que andar vendiendo bandera es un acto terrorista que andar porque tenés un programa de televisión o tenés una radio o tenés un canal de televisión donde transmitir las verdades de lo que está pasando está fomentando el terrorismo en tu país que la libertad de presa es es fomentar el terrorismo en tu país que lo que hace que lo que hace Radio Darío lo que hacía Radio Darío está haciendo Radio Darío son actos terroristas porque si aceptamos esta ley así como está lo estamos admitiendo eso es lo que estamos aceptando yo creo que la mayoría de los nicaragüenses verdad rechace esto yo espero que la alianza cívica rechace no ha habido hasta ahora un pronunciamiento de la alianza cívica la unidad azul y blanco ya comenzó a emitir sus pronunciamientos en el que dicen queremos justicia no queremos amnistía queremos justicia reparación y no repetición real y eso es creyendo que fuera una amnistía más o menos pues pongámosle esto es un disfraz esto es una trampa pero además déjame decirte Jaime que en medio de todo esto es tan maquiavélico y tan perverso lo que hacen que Ortega con estas cosas nos hace caer en la trampa de hablar de lo que él quiere que hablemos si el problema en Nicaragua no es perdóname no es o sea nos ha hecho concentrar en esta amnistía y en nuestra necesidad de liberación real de los secuestrados políticos se nos ha olvidado pedirle justicia para los muertos eso ya está incluso como en un segundo plano se nos ha olvidado que la corrupción es un problema en Nicaragua se nos ha olvidado que el nepotismo es un problema en Nicaragua se nos ha olvidado su ilegitimidad su ilegalidad su barbarie lo desaparecido o sea él quiere que nosotros perdamos la cabeza en otra cosa para distraernos si el problema amigo que me está viendo amiga que nos está viendo el problema en Nicaragua es Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y sus secuaces no es no son los presos políticos porque los presos políticos están ahí producto casualmente de la persecución de Ortega y de Murillo o sea quiere que nos olvidemos de que las sanciones que le vienen ¿verdad? son algo que tenemos que estar empujando nosotros para presionarlo esa es parte de todo este engranaje y todos estos movimientos de fichas para que nosotros nos centremos en hablar lo que él quiere que hablemos así es hombre ahora viene el gran reto también es ¿cuál va a ser la reacción de la alianza cívica? ¿cuál es el rol que va a seguir jugando la alianza cívica? te prometo yo creo que la mayoría de nosotros consideramos la alianza cívica como la organización que está lidereando la oposición en Nicaragua ¿verdad? entonces por lo tanto antes estaban jugaban ellos su papel en una negociación en un diálogo con el gobierno pero ahora que no hay diálogo y ahora que va bien el gobierno está alejándose del diálogo y está burlándose ¿cuál va a ser la cuál va a ser las instrucciones? ¿cuál va a ser la directriz? ¿cuál va a ser el camino que va a promover la alianza cívica alrededor de este tema? sé que el día de ayer tuvieron reuniones muy calientes tanto en la alianza cívica como en las cámaras empresariales porque la propuesta y lo dice que lo único que queda aquí es es un paro cívico paro cívico indefinido y a jugársela pues o se va a Ortega junto con la ojo o termina de destruir el país o el respaldo de la comunidad internacional ¿verdad? para que ya se empiece realmente a arreglar la cosa y parece que hay un debate bastante fuerte que el sector empresarial dice pero si cada vez que nos vamos la última vez que nos fuimos al paro nos empezaron a confiscar ¿verdad? y confiscaron a un sinnúmero de farmacia confiscaron a un sinnúmero de gasolinera hay una gran cantidad de negocios que están siendo monitoreados por la DI o sea vino una represión pero viene el otro punto si te quedas sin hacer nada de todas maneras vas a cerrar ¿verdad? hoy este viernes que estamos haciendo este programa en vivo hoy otras 6 mil personas más se aumentan el desempleo 7 mil personas más van al desempleo entonces la pregunta es ¿cuándo va cuando cuando va cuando va a luchar? ¿cuándo va cuando va que otro que otro camino tenemos ¿verdad? yo le decía le decía le preguntaba que otro camino hay si no hay un paro y no queremos llegar a un conflicto armado porque no queremos llegar a un conflicto armado porque en primer lugar no tenemos las armas ¿verdad? y nadie quiere más derramamientos de sangre no quieres poner a las personas a salir a la calle porque la matan porque la golpean porque la secuestran ¿verdad? entonces no puedes protestar en las calles que es lo que te queda la desobediencia civil total ¿verdad? y el paro paro de consumo un paro cívico inclusive pues tal vez que los que los negocios abran pero que nadie compre ¿verdad? si la verdad la cosa es que para que sirven los negocios que abran si nadie va a salir a comprar y la gente va a tener que tener la voluntad de no salir a comprar pero si no hacemos eso ¿qué vamos a hacer? ¿qué otra alternativa tenemos? yo creo que hay que perseverar en la lucha el dictador por supuesto quiere presentarse con sus acciones y esto de la amnistía que no es nada más que asumir la responsabilidad de los asesinatos y de los presos políticos y lo que nos está pasando a mí me parece Jaime que tenemos que perseverar en el intento desde luego la opción del paro en la variable el hecho que los nicaragüenses dejemos de consumir y desde luego activarnos en el campo internacional porque siento que también estamos un tanto dormidos en ese tema y volver a presentar a nivel de la OEA a nivel del Congreso de los Estados Unidos y países democráticos del mundo que nosotros estamos en la lucha y que debemos de acelerar el paso porque los tiempos se nos están terminando y eso es importantísimo para que todos lo sepan ahora la alianza vino representantes de la alianza estuvieron aquí en los Estados Unidos estuvieron en Washington estuvieron reunidos con este departamento de Estado estuvieron reunidos con los embajadores de la OEA estuvieron reunidos con el mismo Almagro los votos ahí están ¿cuáles votos? para la carta democrática si en un momento dado se quiere seguir con el proceso lo que tengo entendido es que ahí están los 24 votos ya lo tienen ¿habrá voluntad política para aplicarlo? habrá la voluntad política para ese tema yo le pregunté que si la y le pregunté a los de la alianza si ellos habían pedido que se implementara la carta democrática y no me quisieron responder le pregunté a varios embajadores y me dijeron que se había reunido con ellos y que lo que vino a hacer esta comisión que le fue a presentar un informe de lo que estaba pasando en Nicaragua actualizado pues pero que no llegaron con una propuesta concreta decir ve necesitamos esto y esto y esto y estas acciones a seguir le reclamé a un miembro de la alianza alrededor de ese tema y me dijo pero si ya todo el mundo sabe me dice ¿cuáles son los caminos que hay que seguir? y la ¿cómo se llama? las sanciones que hay que meter los Estados Unidos saben la comunidad europea saben antes de que sigamos siguientes temas tenemos que ir a una pausa y después regresamos con los comentarios de Luis alrededor de qué es lo que cuáles son las alternativas que tenemos verdad tanto los nicaragüenses que están en Nicaragua como la diáspora que están fuera de Nicaragua la diáspora aquí en los Estados Unidos déjenme decirles por primera vez que voy a decir algo me tienen sumamente últimamente muy desilusionado han estado muy flojos en chichado todavía no he llegado al tema de chichamiento no he llegado al nivel de chichamiento ¿tienen estado muy flojo? ¿ah? ¿tienen estado muy flojo? la directriz de la diáspora en el sentido de que estamos en una recta final para presionar a los congresistas para presionar a los senadores para presionar al mismo departamento de estado para que se mantengan las sanciones fuertes contra los contra hacia Nicaragua y que se expliquen que se empiecen a aplicar las sanciones fuertes pero también el hecho que el banco mundial el BID España Taiwán son países que le siguen dando dinero a la dictadura el BESI por supuesto inexplicablemente entonces existe como un doble perfil sanciones cerrando por acá pero por el otro lado le están financiándole dinero por eso es muy importante que se le empiece a aplicar el DICA Act que no se le ha aplicado las sanciones también de la carta la aplicación de la carta democrática es otro corte para eso para eso tubería de recursos vamos a un cambio vamos a una pausa y ya regresamos buena regálame un minuto cámbiate el chip disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago plus de claro llama a números claro Costa Rica Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto que esperas que esperas cámbiate el chip ya nosotras las periodistas nicaragüenses le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubao secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018 cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% noticias Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel la represión y el exilio del periodismo crítico Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación proposición y conspiración para cometer actos terroristas cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018 en la cárcel Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación pese a estas circunstancias no se ha logrado que las autoridades permitan se den la atención médica que ella requiere Lucía Pineda Ubao es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente por eso nosotras aquí y en toda la bonita del mundo exigimos su libertad como periodistas nos vimos envueltos en todo esto nos vimos en la disyuntiva o aceptas la amenaza del dictador y te rendís o te callas o estás al lado del pueblo que están matando a sus jóvenes en una represión brutal por una causa justa entonces servía a tu pueblo el periodista tiene que servir a tu pueblo no importan las consecuencias no importan las consecuencias y no puede ser neutral estamos en lista ¿verdad? de objetivos del gobierno la denuncia que nosotros hemos hecho constante que nos quieren coartar nuestras libertades de alguna manera creo que ha funcionado a nivel internacional que han puesto el ojo sobre Nicaragua los atropellos que se están cometiendo buena regálame un minuto cámbiate el chip disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago plus de claro llama a números claro Costa Rica Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto ¿qué esperas? ¡cámbiate el chip ya! nosotras las periodistas nicaragüenses le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubao secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018 cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel la represión y el exilio del periodismo crítico Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación proposición y conspiración para cometer actos terroristas cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018 en la cárcel en la cárcel Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación pese a estas circunstancias no se ha logrado que las autoridades permitan se den la atención médica que ella requiere Lucía Pineda Ubao es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente por eso nosotras aquí y en toda la bonita del mundo exigimos su libertad hacer periodismo no es un delito Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder Lucía y Miguel son presos de conciencia en el día mundial de la libertad de prensa exigimos libertad plena inmediata y sin condiciones para ellos yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas de la libertad de la libertad ¡Aquí está bien! 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 no es solo por castigo aquí hay negocio escondido aquí Gustavo Porras desde hace rato quiere adueñarse de todo lo que es la red de distribución de medicina y él donde se creó el alma medicina y el que encargado de esto era él, por eso que todas las compras del ministerio de salud pasan a través de su mano laboratorio Ramos cuando los compran entonces aquí hay negocio igual que la gasolinera que se la está dando a testaferro por eso te digo que el problema es Ortega si es que Ortega quiere distraernos haciendo creer a la gente que el problema no es él el tranque de Nicaragua es él el que está destruyendo a Nicaragua es Daniel Ortega el que está asesinando a Nicaragua es Daniel Ortega, el que sigue secuestrando a Nicaragua es Daniel Ortega y su consorte Murillo, que hace todo un montón de movimientos para distraernos y hacernos creer que por ejemplo si viene un paro los golpistas quieren destruir la economía si la economía la está destruyendo él todos los días la destruye él todos los días cierra un negocio él seis mil personas pierden sus empleos todo lo pierde miles de personas miles de negocios han sido cerrados miles de negocios están siendo asediados y están por cerrar cuánta inversión hay en Nicaragua ahorita cero a quién se le ocurre invertir en Nicaragua ahorita y por qué por los golpistas no por Daniel Ortega solamente por Daniel Ortega entonces él pretende de alguna manera vender la idea de que no no es él es el otro lado perdóname hermano o sea el problema es que Ortega piensa que la gente es imbécil que es idiota y que se va a tragar a lo interno yo sé que hay algunos algunos y tienen derecho ah tienen derecho a poner la cabeza a ese tamaño y tragarse ese cuento pero a nivel internacional la gente lo que vendo no se van a quitar el color de asesinos porque eso es lo que son asesinos y criminales ahora Arriba el bosque es un empresario ¿verdad? y ¿qué se le podrá estar pasando por la mente a todos estos empresarios? yo sé que es difícil para todo el mundo es difícil decir que ok vamos a tomar esta acción con la repercusión con el peligro que hay de que lo pueda perder el negocio igual que cuando participaba en la marcha el peligro era que perdiera la vida también ¿verdad? y ahora sí la gente pues salió a participar en la marcha ¿qué está pasando por la mente de todos estos empresarios? bueno yo debo de imaginar que muchos son rehenes de Daniel Ortega de la dictadura no somos libres y me parece que después del paro que fue todo un éxito él viene y regresa cerrando clausurando negocios y empresas que se sumaron a un paro cívico y de nuevo genera y hace el recurso el doble rostro la tragedia humana nicaragüense hace uso de eso y desde luego viene con intimidación eso este Jaime es indudable que también ese miedo lo tiene el gran empresariado por supuesto que sí por supuesto que yo creo que Daniel Ortega está dispuesto a llegar a la confiscación de empresas o megaempresas vimos a un Walmart que estuvo preocupado por si tomaba o no tomaba esa actitud pienso que son los mismos riesgos y los mismos miedos y los mismos temores en algún momento creo que sí definitivamente tenemos que arriesgarlo todo no 24 horas ni 48 horas vámonos a un paro indefinido en el que podamos determinar definitivamente que los nicaragüenses necesitamos salir de la Nicaragua decía Luis algo hace un momento y que la verdad pues o sea supongamos que mañana decidimos ya no hay más protesto ya no más y Daniel Ortega está en el poder las inversiones no van a volver a Nicaragua no van a volver a Nicaragua yo he platicado con varios inversionistas y ayer tuve la oportunidad de almorzar con un inversionista fuerte en Nicaragua que venía de paso a un europeo iba para Europa y me invitó que fuéramos a nos reuniéramos a platicar entonces le preguntaba bueno qué pasa le digo si mañana se acaba esta protesta me dice mientras Daniel Ortega esté en el poder yo no invierto un centavo punto punto porque no le tengo confianza no sé cómo va a reaccionar mañana lo que nosotros queremos es estabilidad lo que queremos es saber las reglas del juego van a estar claras todo el tiempo y con este hombre no sabe cuándo las reglas están claras entonces el problema no es la oposición el problema es Daniel Ortega entonces si vos sos un negociante si vos tenés tu negocio y vos sabés que mientras Daniel Ortega esté en el poder la economía se va a seguir destruyendo ¿verdad? Infanora Vendaño creo que sacó un artículo salió un artículo Néstor Vendaño de que decía ¿cuánto? al menos 9.3% 9.3% menos 9 o sea no es que va a crecer menos 9.3% menos 9 y estaba supuesto a crecer el 6 va a decrecer pues estaba supuesto a crecer el 6 y va a crecer menos 9 quiere decir que hubo una diferencia de 15 puntos en la economía nacional las exportaciones si han caído más del 10% entonces te pregunto entonces vos vas a los bancos no hay financiamiento para nada crédito nada vos te vas a la compañía constructora me decía uno que tiene ahí yo tengo 6 proyectos parados 6 proyectos no me dan un solo desembolso conozco de productores de grandes productores exitosos que tenían que la ¿cómo que le llaman ellos? cada año que le dan ¿cómo se llama? habilitación la habilitación de 20, 30, 40 millones de dólares que la han pagado puntualmente que este año le dieron buscaría por otro lado ¿sabes qué le ha tocado a la inversionista? buscar crédito a nivel internacional en otros bancos poniendo garantías de afuera exacto ¿verdad? entonces si ya sabe el sector privado que el problema es Daniel Ortega ¿y cuál es la ruta? ¿sabes cuál es la ruta? ¿sabes cuál es la ruta? entonces ¿para qué esperaron? o sea yo le hago yo le hago esta pregunta a varios y no me la contesten es que tenemos que es que estamos resistiendo ¿pero resistir qué? en vez de morir hoy quiere morir dentro de 10 días dentro de 10 días porque vas a morir tarde o temprano te vas a quitar o lo vas a perder o te lo vas a quitar lo más probable entonces ¿para qué decidirte a luchar cuando ya no estás débil? cuando ya estás demasiado débil para resistir eso es lo que yo no entiendo ahora fíjate que lamentablemente tuvimos que tuvimos que llegar a esta situación para darnos cuenta ¿verdad? y esto lo digo por los propios y por los impropios y me refiero a los que en algún momento pensaron pensaron que había que darle una segunda oportunidad a Ortega todo esto estaba advertido son exagerados no hombre ya no hay guerra si lo único que nos falta es la guerra ahorita lo único que nos falta es una guerra civil en Nicaragua para repetir todo el escenario de los 80 ya confiscó por eso ya confiscó ya asesinó ya secuestró ya torturó está destruyendo la economía se pelea con la iglesia católica se pelea con el sector privado lo único lo único que nos falta es agarrar rifles otra vez de un lado y del otro y como dice me disculpan pues como dice Jaime volarnos pija pues de nuevo mano pero Ortega Ortega en sí él es una persona es una persona que destruye Nicaragua cada vez que se le ocurre pero Jaime decía que si los actores que están en Nicaragua deben de terminar de asumir una responsabilidad ya estamos en lo que estamos y Jaime lo que planteaba es ahora que que pasó con los elementos que están ahí y que deben de terminar de asumir una responsabilidad ya sabe dice él que llega y vamos a un camino que no tiene retorno todos lo sabemos entonces si le vamos a apostar de aquí a dos tres veces apostémoslo ya no pero además don Aníbal o sea a ver yo por ejemplo y yo sé que ahorita ahorita va a ser ahorita va a sonar como trueno en algunos en algunos oídos de esto que te voy a decir hace cuánto no se pronuncia Carlos Pérez de esto públicamente hace cuánto no se pronuncia señor Ortiz señor Zamora públicamente señor Ortega ya desbarató el país váyase o sea vamos a que el paro el paro indefinido es una opción pero las voces que representan al sector privado yo solamente miro a José Adán y José Adán es cierto pues es el rostro del COSEP pero los asesores los consejeros que le dicen del COSEP a donde has visto vos apelas desde que haya carta que haya entrevista en la prensa en septiembre del año pasado hasta ahora que no le parecería a ustedes que a nivel local e internacional no por eso lo menos que debería ser por eso o sea a nivel local e internacional una entrevista de cada uno de ellos diciendo al señor Ortega usted ya destruyó Nicaragua váyase por favor yo opino en tu misma línea me parece que debe haber un comunicado claro y pleno de que la iniciativa privada el gran capital terminó total y completamente que no ve viable bajo ninguna razón la relación con el gobierno no pero yo creo que hay que afirmarlo lo que está hablando Luis son declaraciones individuales asumiendo su responsabilidad individual como en un momento dado como en un momento dado apoyaron individualmente así es por supuesto pero me parece hace casi un año Carlos Pena hubo aquí en un tiempo en un mes donde dio tres declaraciones y salieron en primera plan y una de ellas dijo que en Nicaragua había democracia que en Nicaragua había habido elecciones y que los votos se contaron bien ahí está ahí está el récord ahí está o sea yo nunca había a Ramiro Ortiz de estar en esas declaraciones o en sus dos ahora pero Carlos Pena sí y lo que significaba Carlos Pena en este país en ese entonces entonces yo creo que lo menos que puede hacer es eso váyase ya destruí el país váyase destruíste te queda otro camino si querés salvar a Nicaragua si tenés algún Japón en Nicaragua si realmente querés a Nicaragua andate no hay solución no hay alternativa en la que Daniel Ortega esté involucrado no hay manera bueno vos tenés más relaciones que nosotros en ese sentido vos has preguntado que si existe alguna voluntad de que haga un pronunciamiento de ese tipo yo no tengo amistad ahí si no pero en el Consejo Superior de la Empresa Privada si lo tenés es que por eso por eso que yo te he dicho el CSEP como CSEP se ha pronunciado y ha sacado comunicados bien fuertes en abril eso no es lo que está hablando Luis estoy hablando de declaraciones individuales individuales no ha habido declaraciones individuales y debería de haber una declaración conjunta de ellos por lo menos de aquellos de aquellos que el último comunicado defendieron el último comunicado que sacaron en conjunto fue cuando se reactivó la mesa de negociación hace poco en febrero un comunicado en el que decían que los consejeros del sector privado miraban con buenos ojos total a estas alturas yo no sé si esos consejeros están viendo con buenos ojos esa mesa que ya se rompió y que unilateralmente la dictadura ahora está actuando como le da la gana entonces ya llegó el momento creo yo en el que tienen que decir esperate un momentito yo como Carlos Pela dueño de tantos millones de tantos y que me está afectando a mi director Guacalito de la Isla se fue al carajo hace un tiempo los seguros están muertos los carros no se venden el guaro es lo único que se está vendiendo bien porque la gente vive viviendo guaros por alegría o por decepción por eso por eso y hablo de Carlos Pela pero hablo de todo el sector privado hablo de todos los consejeros de los Zamora de los baltoganos de todos el problema con Carlos Pela es que nos centramos en Carlos Pela es que él fue el que habló por eso pero no es solamente él Jaime el que tomó la palabra el que se identificó estamos de acuerdo yo nunca vi ninguna declaración del sur de los Zamora en ese tema nunca vi ninguna declaración de Rami Ortiz en ese tema vi declaraciones de Carlos Pela estamos de acuerdo estamos de acuerdo como se llama repartiendo a Daniel Ortega estamos de acuerdo entonces en su carácter personal cuando se dio cuando se dio la contratación se descubrió en Nicaragua la contratación de aquella firma de cabildeadores para evitar que se aprobara en Nicaragua Carlos Pela subió la responsabilidad y dijo si yo soy uno de los que la estoy financiando entonces así con esa responsabilidad con la que asumió pero no nos centremos en él creo que lo que vos decís es cierto por los contrastes por lo que dijo y respaldó a la dictadura y diciendo aquí hubo elecciones y bla 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 ok de acuerdo estamos de acuerdo pero no es solamente él hay 5 o 6 cabezas ahí consejeros del sector privado que merecería por lo menos que cada uno alza su voz y que le diga viéndole la cara a Daniel Ortega Daniel Ortega ya fue suficiente ya destruiste el país andate hombre dejarnos en paz tenés 40 años de estarnos la vida ¿eh? eso es lo que yo creo pues ya en este momento ¿y qué creerías que va a ser Daniel Ortega después de ese pronunciamiento? yo sé yo sé que no va a salir corriendo sí pero ¿qué crees que haría? pero pero la presión local e internacional se incrementa por supuesto pero ¿qué crees que haría Daniel Ortega? bueno pues una de dos o se entera ¿verdad? que no hay manera no hay forma y que está verdaderamente en un callejón sin salida y tiene dos opciones o reprime con todo ¿qué? que me voy a matar a más y voy a encerrar a más o simplemente declina y dice ya está pues me tengo que ir no hay forma son sus dos opciones no tiene otra pero el alzar la voz personalmente cada uno de esos consejeros que representan un enorme capital cada uno para Nicaragua pero no solamente eso que le significan a Ortega que vengan más inversionistas o que no venga ninguno ya porque Ortega por sí antes sí no va a traer inversión eso es mentira ni pro Nicaragua si pro Nicaragua está prácticamente colorada con lo de con lo de con lo de con la Urián Ortega entonces ellos tienen una voz y como y de nuevo yo no yo estoy claro de que no va a salir corriendo allá me voy porque hablarlo en esto no pero va a estar claro va a estar claro del panorama que se le puso de frente de manera más diáfana están desarmados están sobreviviendo ahora le decía comentaba yo y hablando con alguien de la alianza hoy temprano le decía yo bueno si la la alternativa que queda si el gobierno no cumple y esto era antes de ver lo de la iniciativa de esta de esta iniciativa de de engaño como se llama la ley de agnistía de autonistía de autonistía como la la bautizó Luis ¿verdad? y engaño la ley de autonistía y engaño y amenaza y amenazas decía le decía el miembro de la alianza que ellos van a a informarle al pueblo de Nicaragua que se vaya preparando ¿verdad? eh es más me autorizaron a decirlo pues el miembro de esta alianza que iban a salir de la alianza cívica para decirle al pueblo de Nicaragua que se vaya preparando que si aquí al 18 no hay no sueltan a todos los presos políticos como debe ser y no se empiezan a cumplir los acuerdos a partir del 19 está listo a ese paro nacional paro cívico esa es una decisión de la alianza